El Supremo directamente activa la defensa contra la amnistía y recurrirá a la Unión Europea más pronto que tarde. Estamos en manos de los jueces, señor Simón, porque los políticos han fracasado. Los políticos han fracasado, los políticos es un fracaso de sistema, ya te lo he dicho, o sea, es que nosotros estamos trabajando porque no creemos en los políticos, no creemos en este sistema y estamos trabajando precisamente para montar un sistema diferente donde sea todo bastante mejor y ya otra política, una política 3.0, donde no tenga cabida ninguno de estos grupos políticos de los cuales estamos rodeados y que solo sirven para arruinarnos y llevarnos a la miseria las clases medias. Claro, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora mismo no te puedes defender de ninguna manera más allá que con el poder judicial de la mano. Claro, el poder judicial la han intentado asaltar y de hecho el constitucional ya está asaltado. Vamos a ver qué pasa con algún juez libre que queda por ahí y que en teoría desde la Audiencia Nacional podemos hacer algo y el otro juez puede hacer algo y luego queda el resquicio de Europa. Yo creo que es importante, lógicamente los jueces, o sea, el Tribunal Supremo va a actuar, el Consejo General del Poder Judicial va a actuar, la Audiencia Nacional va a actuar, van a hacer una acción prejudicial a Europa. Está el informe de Venecia que aunque dijo Bolaño que le beneficiaba, dice todo lo contrario, que no se puede hacer una amnistía sin un consenso amplio y sin una previa reforma de la Constitución, están los informes de los letrados del Senado que hablan claramente. Hay, digamos, informes muy claros y hay dos cosas muy importantes. Que Europa no va a consentir ni la corrupción, la amnistía de la malversación de fondos europeos, ni el terrorismo. Eso digamos que son los dos puntos claves de por qué puede caer la amnistía. Claro, aquí hay dos cosas que son muy importantes y que yo creo que tenemos que intentar agarrarnos a ellas porque desde luego en España y con los políticos que tenemos no podemos. Una es, como bien has dicho, el tema de la corrupción. En España se ha juzgado, aparte de los golpistas, por malversación de fondos públicos y evidentemente han sido condenados. Esos fondos públicos, gran parte de ellos, o una parte de ellos venían de Europa. Claro, Europa, si consiente, está consintiendo que con los fondos europeos se malverse. Si eso es así, pues bienvenidos a robar, señores europeos. Punto uno, cosa que entiendo que dudo. Entienden que dude, porque yo no creo que lo vayan a dejar. Y punto dos, Europa tampoco está muy a favor del terrorismo. Digo esto porque nadie está a favor del terrorismo exceptuando el gobierno de España, que apoya jamás y se apoya en terroristas y en amigos de ETA. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que son dos puntos muy importantes y que pueden hacer acabar con la ley de amnistía.